Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar todos los miércoles a las 9 y media a través de la tele y de la radio y también a través de las redes sociales, ya lo saben que lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook y también el audio lo pueden escuchar en Spotify y en iVoox. En el día de hoy vamos a hablar sobre psicología, sobre el ser humano, sobre el comportamiento del ser humano, digamos, también de autoestima, pero también vamos a centrar el tema de debate con un psicólogo que ha sido una charla bastante interesante y amena que les recomiendo ver sobre el tema de las relaciones, el poliamor, por ejemplo, algo que está muy actual y de moda y cómo ha evolucionado desde hace un siglo, sobre todo, y en los últimos años, pues esa forma de relacionarnos de forma afectiva o sexual con otras personas. Todo esto lo haremos en el programa de hoy del Salpique. El Salpique, un podcast donde la monogamia brilla por su ausencia. Pues sí, en el podcast de hoy vamos a hablar de amores, de relaciones, de cómo ha evolucionado en el tiempo, de la etapa actual, cómo se parece que es una moda el tema del poliamor también, de también autoestima, porque creo que es un factor importante a la hora de conocer personas y tener relaciones estables y alejarnos de la toxicidad. Y para hablar de estos temas, tenemos hoy a un perfil profesional, él es psicólogo, él es Andrés Nuez. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy agradecido que me hayas invitado, de tener la oportunidad de hablar contigo y disfrutar de este ratito que vamos a tener juntos y compartirlo. Antes de empezar, siempre le hago la misma pregunta a todos los invitados, ¿qué motes tienes tú? O sea, ¿por qué te han conocido durante toda la vida un mote que tenía? A mí me dicen Lester. Lester, ¿por qué? El mío es un poquito peculiar. Yo cojo la tete pequeño, de que tengo uso de razón, y yo me llamo Andrés y había un surfero que se llamaba Andrew Lester y entonces ya fue la coña de Andrew Lester surfeando y tal, la tontería de niños, ¿no? Y al final me dejaron por Lester y se quedó ahí, sí, las cosas de los barrios. ¿Y actualmente se siguen diciendo así? Sí, sí, mucha gente, sobre todo de la zona soy yo, soy de la isleta, pues mucha gente todavía me conoce por ese nombre y demás. Obviamente en el trabajo y demás me presento con mi nombre, pero la gente coloquial sí que me llama así. ¿Y por qué has sido conocido siempre en tu entorno? Es decir, la persona inquieta, la persona alegre, reservado. Uf, esa es una pregunta un poco, no sé, creo que... No quiero usar la palabra raro, el diferente a lo mejor. Soy bastante peculiar, soy un tío bastante... Soy una persona muy hecha a sí misma y tengo mis peculiaridades muy marcadas. Entonces hay gente que le gusta, hay gente que no las comprende, hay gente que la juzga, pero... Un ejemplo, pues mira, el más chorro que se me ocurre, me gusta todo frío, me como todo frío. Vale. Toda la comida me la como fría, o sea, y hay gente que le choca. Aunque te parezca una chorrada, hay gente que le choca. Me dice, ¿y el potaje frío? Potaje frío. ¿Y el café frío? Y el café frío. Sí, antes te ofrecimos, cada vez que decirle, le ofrecí café y lo preferías frío a caliente. Entonces, y así con todas las cosas de mi vida, que son chorradas, pero que vas acumulando una a otra y la gente dice, viste, tío, de qué valor vas a... No hace nada que sea lo habitual, pues... Sí es verdad que me salgo un poco de ahí, de la media, pero no buscando marcar una diferencia ni nada, sino que soy así de raro. ¿Signo de zodiaco? Tauro. Vale, cabezón, ¿no? Eso dicen sí. Si me lo preguntas a mí, ¿no? Si lo preguntas a los demás... Para la gente que no te conozca, ¿quién es Andrés? ¿Cómo te definirías? Yo diría que soy una persona que siempre tengo que tener algo entre manos. Siempre tengo que estar haciendo algo. No me gusta... Tengo mis momentitos de estar tranquilo, pero no suele durar más de una semana. O sea, yo necesito siempre tener un objetivo, ir más allá, descubrir. Me gusta desafiar lo que se conoce, lo que se sabe, y soy un culo inquieto, como se diría aquí en las islas. ¿A qué te dedicas actualmente? Porque tienes la etapa esa de psicología que comenzaste a estudiar hace relativamente poco, en realidad, ¿no? Fue en 2015, ¿cuándo empezaste? ¿Puede ser? Sí, 2015 ya van a ser nueve años. Sí, pero ¿el máster fue en 2022? Sí, el máster fue el año pasado, justamente. Vale. El máster general sanitario. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Yo actualmente soy militar. Hace poco dejé de ser bombero, porque era bombero en Fuerteventura, pero por una serie de circunstancias no quise seguir. Me volví a ser militar, que es lo que soy actualmente, y era antes de ser bombero. Y pues a la psicología. Me encanta seguir estudiando, seguir investigando, estoy dándole mucha divulgación, estoy trabajando en diferentes proyectos, como el POSCA que te mencioné antes. Y soy un culo inquieto, como te dije. Ahora también estoy intentando acceder a la rama de psicología dentro de la vía militar, que es para ascender a oficiales y dedicarme prácticamente mi vida entera a la psicología, porque creo que es algo que me gusta hacer, me apasiona, me llena, y he visto un gran recibimiento por parte de la gente a la hora de hacer mi labor. Y entonces creo que voy a seguir por ahí, me siento bien, me siento cómodo, y voy a aprovechar al máximo esta etapa de mi vida, que sinceramente no esperaba. Yo cuando estudiaba psicología no esperaba ser psicólogo. O sea, aunque te parezca un poco... ¿Por qué? No lo sé. Yo realmente acabé en la universidad de rebote. No fue algo que yo planeara ni mucho menos. De hecho, yo no pensé nunca ir a la universidad. Fue algo que se dio. Fue universidad a distancia, ¿verdad? La UNED, sí. Fue algo... Sí, porque para quien no lo sepa, psicología solo se da en Tenerife. Aquí no hay. Ahora ha empezado, este año anterior, en la privada, en la PSOA y en Atlántico Medio. Han empezado ya a impartirlo. Sí es verdad que el coste económico igual no es para todos los bolsillos, porque son universidades privadas. Yo, por ejemplo, no me lo hubiera podido costear. Me tuve que ir para la UNED. Pero sí es verdad que se ajustaba mucho a mi forma de ser, porque a mí me encanta viajar, me encanta estar tirado en una playa. Ahora ya no tanto, porque me hice padre. Me convertí en padre. Pero sí que en aquella época me gustaba estar tirado en una playa. Me gustaba irme un mes y medio a algún país por ahí, perderme. Y como era a distancia, me llevaba a los libros y yo estudiaba, estuviera donde estudia. Entonces era como si la universidad fuera donde yo quisiera. Y me fue genial en ese formato. Entonces lo hice de esa manera, pero te digo, mientras lo hacía, lo hacía por pura vocación. Me encantaba la psicología. Y nunca pensé ejercer. O sea, porque dentro de la psicología hay algunas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Y esas cosas, pues, yo pensé que de alguna manera no iba a poder cambiarlas, pero creo que sí. Creo que el mundo está evolucionando. Creo que el mundo al final está cada vez más abierto a entender diferentes puntos de vista. Así que vi una oportunidad y quise aprovecharla. ¿Cuándo te vino esa inquietud? O sea, mientras trabajabas en Fuerteventura, pues, justo. Esa inquietud... Por la psicología, por empezar a estudiarla. No. Esta historia viene de atrás. Como te dije, a mí me encanta viajar, ¿vale? Y yo siempre que viajaba, he estado en todos los continentes. Siempre desde muy pequeño he estado rulando por ahí. Y yo veía a la gente haciendo cosas diferentes, teniendo aptitudes diferentes. Y entonces yo me pensaba... Para mí mismo, ¿no? Preguntas que uno se hace. O sea, ¿qué estará pensando? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué tiene de diferente respecto a lo que yo he vivido a lo que ha vivido esa persona? Y entonces me hacía un montón esas preguntas. Si es verdad que yo tenía un miedo terrible a la universidad, como te dije, no pensaba nunca llegar a ella. Entonces, cuando me planteé la universidad, porque un amigo me convenció, me dijo, ah, la prueba de acceso y demás, acaba de terminar el bachillerato, que lo hice de adulto, porque yo dejé de estudiar. Siendo muy jovencito, dejé de estudiar, las historias y tal. Y cuando empecé a estudiar, terminé el bachillerato y me convenció de hacer la prueba, que era la PAO en aquel entonces. La hice y saqué muy buena nota. Entonces dije, hostia, pues igual esto de estudiar no se me da tan mal como yo creía, que es algo... Esto es un mensaje que me gustaría contarle a la gente. Estudiar, crees que se te da mal hasta que encuentres lo que te gusta, ¿vale? Porque vamos al colegio, nos meten un montón de cosas obligatorias, y entonces a lo mejor no nos gusta tanto y creemos que somos malos estudiantes. No eres mal estudiante. No estás estudiando lo que te gusta. Porque el ser humano, por naturaleza, es curioso. Siempre tiene algo que le hace ir a más. Siempre tiene alguna inquietud que le va a hacer mejorar como ser humano. Entonces, descúbrela. Yo invito a todas las personas a que descubran su inquietud y que vean que no son malos estudiantes. Son probablemente los mejores estudiantes en aquello que se proponga y les guste. Pero ese tiene que ser el principio, que te apasione. Si no hay pasión, si no hay gusto, poquito se puede hacer. Y ese es el problema igual que hay en la educación hoy en día. Pero bueno, ese es otro tema que... Sí, es súper amplio, la verdad. Nos lo hemos hablado en alguna ocasión y recientemente lo hablaba también en la radio con una invitada y también la gente que no tiene motivaciones vitales, que le pregunta ¿y qué quieres hacer en el futuro? ¿Qué trabajo? Pues nada, no sé. Y muchas veces por falta de orientación, de... Cuidado con este tema que ya en uno de mis podcast lo tratamos. Cuidado con este tema porque una de las cosas que tienen en común casi todos los pacientes que sufren depresión es la falta de un objetivo vital. Ya. El no saber qué quieres hacer cuando te levantas por la mañana es uno de los mayores predictores de depresión que existe. Ya. Si tú no conoces el motivo de por qué estás respirando y por qué vives, sufres graves riesgos de caer en una terrible depresión porque necesitamos una motivación diaria. Necesito saber por qué me levanto de la cama. Si yo no sé esto, si yo voy en modo automático, probablemente en algún momento de mi vida, me vea enterrado en un pozo que sea complicado salir. Así que mucho cuidado con no tener un objetivo vital y no vivir la vida con pasión, con ganas de hacer algo que ya no tiene que ser conseguir dinero o fama o estas cosas más banales. Tu objetivo de la vida puede ser cualquier cosa. Puede ser ser el mejor cocinero del mundo. Puede ser cuidar al mayor número de personas que tengas a tu alrededor. Puede ser ser la persona que escucha a los demás. No lo sé. Me da igual el objetivo que elijas, pero elige un objetivo por el cual tu vida tenga sentido. Siéntete bien con tu propio sentido. Si no... Y además también hablábamos, exacto, y tener objetivos, pero lo importante es de disfrutar el trayecto mientras consigues el objetivo, no de pensar en el objetivo final, sino disfrutar toda la etapa y luego marcarte otros objetivos y que no sea como un lo consigo, pues ya está. Vete disfrutando mientras lo vas consiguiendo. Voy a retomar un poquito. Bueno, quiero hacerte una pregunta genérica que siempre tengo con los psicólogos. ¿Los psicólogos van al psicólogo? Como una tontería, pero... No, no es ninguna tontería. Es una pregunta increíblemente buena. ¿Por qué? Claro, los psicólogos no sabemos que tampoco es del todo cierto porque el cerebro es inmensamente inquietante en el sentido de lo amplio que es y todas las variables que tiene. El cerebro es como un universo, yo siempre lo digo. Tú puedes estudiar lo que hay fuera del cuerpo, o sea, el universo entero, o lo que hay dentro del cuerpo otro universo entero, ¿sabes? Entonces es tan amplio que... Pero sí es verdad que los psicólogos tenemos un mayor conocimiento en cómo funciona. Sabemos cuáles son sus pequeños fallos, sus pequeñas trampas. Entonces sí es verdad que tenemos esa habilidad de poder autocorregirnos en ciertas ocasiones. Pero eso a su vez también es un poquito una jodienta, por así decirlo, porque cuando tenemos un problema, ¿quién nos ayuda? Yo he descubierto y no hace mucho, porque también me planteaba esa pregunta que tú me acabas de hacer, he descubierto y no hace mucho que los psicólogos de mi vida vienen en forma de personas sabias. No voy... He ido a psicólogos como tal, como los que vienen a mí y demás. He ido a psicólogos como tal, pero claro, al ser conocedor de todos estos temas... ¿Sabes lo que te van a decir al final? No del todo, pero sí sé por dónde van y a lo mejor a veces no me convence o a veces no es lo que necesito, pero sí es verdad que a lo largo de mi vida de repente viene una persona y me dice... Una persona que tiene que ser de confianza, obviamente, no una persona, sino alguien que conozca mi vida, que conozca tal, que conozca tal y sin pedírselo ni nada de repente hace Andrés, tal. y me quedo guau. Y ya me deja tres, cuatro, de hecho, hace poco me pasó con uno de mis jefes, me soltó algo, tuve un problema en el trabajo y tuvimos un rifirrafo entre un compañero y yo y demás, nada grave, pero sin una disputilla y yo no la entendía del todo por qué había sucedido y mi jefe me vino y me dijo Andrés, tal. Y me dijo, te lo tienes pensando y entonces me di cuenta de esa pregunta. dije, mis psicólogos son personas que voy conociendo para mí de un nivel alto de sabiduría que me cogen y me dicen en un cierto momento de mi vida que lo necesito de Andrés, tal, y me dejan tres días pensando y creo que el ir al psicólogo requiere eso, que te vayas de la consulta y no te vayas súper feliz a Piff Hour, sino que te dejen pensando. Reflexionando, claro. Claro, que te dejen reflexionar sobre lo que te acaban de decir. Si lo que te acaban de decir sobre ti mismo te deja tres días pensando, guay, por ahí va bien. Yo lo que creo, porque yo doy a la psicóloga, al final ellos te dan las herramientas, ustedes dan las herramientas a la gente que no conoce esas herramientas para intentar solucionar los problemas que tienen o analizarse y todos estos temas. Claro, tú ya conoces las herramientas por lo general, pero a veces lo que nos pasa en los psicólogos son dos cosas. por un lado necesitamos ser escuchados y necesitamos ser escuchados muchas veces por alguien externo, sobre todo profesional y ya no solo porque ellos nos escuchen sino porque al nosotros exteriorizar los problemas y verbalizarlos pues ya a mí me pasa mucho comento mis problemas y al verbalizarlos digo la solución es esta o es que me pasa por esto y es que tenemos los pensamientos y al no verbalizarlos pues al final se quedan ahí en tu cabeza y no caminan no les encuentras la solución y luego también lo que pasa es que además de que te dan las herramientas se me fue el vaipo se me fue el vaipo bueno, que al final eso que te dan las herramientas y te sirve también para para esterilizar tus problemas ya me vino eso los pequeños sabios que me hablas que pueden ser tu madre tu padre tu abuelo son gentes que a veces te dicen cosas que tú ya sabes pero te la dicen en momentos exactos que tú necesitas escucharlas y no te la estás diciendo a ti mismo entonces al final a lo mejor tu jefe te dijo un consejo que a lo mejor ya habías escuchado porle tú pero fue en el momento exacto y vino de una persona y a lo mejor una persona que no esperaba y te hizo efecto supongo sí, sí más bien fue una reflexión me dijo tienes que ver cómo te vemos los demás y me dijo una descripción de cómo me veían los demás y no encajaba del todo a cómo me veía yo entonces me dejó pensando tres días me dejó ahí como hostia que no me lo dijo a mal ni a bien simplemente me dijo tienes que pensar en cómo te ven los demás y me dejó ahí tres días dándole vueltas y demás hablar es terapéutico solo hablar es terapéutico es súper necesario solo hablar las mujeres esto lo tienen más fácil porque exteriorizan más sus sentimientos sus emociones supongo que al final la sociedad ha creado que esto sea más permisivo para para las mujeres y demás los hombres somos más reservados pero también esto concuerda con las estadísticas del suicidio nos suicidamos tres veces más que las mujeres por lo tanto el no hablar el no exteriorizar qué nos pasa el no ir al psicólogo se está convirtiendo en uno de los motivos de causa de muerte no naturales de nuestra sociedad creo que ahora mismo el suicidio está el primero o el segundo de causa de muertes no naturales en nuestra sociedad y tres veces superior en hombres y da la casualidad que es justamente el sector que no va al psicólogo que no exterioriza lo que le pasa que no habla de sus emociones no creo que sea casualidad y lo que siempre digo pero esto es un tema también bastante largo falta educación en salud mental y sobre todo desde pequeño que creo que se está haciendo y se está avanzando mucho en este aspecto pero si nosotros desde pequeños no nos enseña a abrirnos comentar nuestros problemas buscarle soluciones cuando seamos mayores que es lo que nos está pasando ahora no va a costar muchísimo me gusta que saques este tema porque me dijiste al principio que no la tenías preparada pero parece que me la trajiste preparada es como no 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 ya lo sé pero está saliendo tan rodado que me gusta porque encima con esta naturalidad no se trata no se trata tanto de educación en salud mental es incluso peor se trata de educación emocional no tenemos educación emocional si también aparte o sea realmente yo he ido a la conclusión de que un porcentaje altísimo de los problemas que tenemos de adultos viene de una mala gestión emocional no conocemos nuestras emociones vamos en automático y no identificamos que nos está sucediendo y eso viene de tiempo atrás porque quien nos educó a nosotros nuestros padres nuestros abuelos tampoco tenían se tenían cero hemos empezado a andar un camino muy largo ahora en esta época de la vida o sea hemos empezado a educar a los niños con el hemocrea y demás esto que hay en los colegios en emociones ahora hemos empezado a hablar de la importancia de las emociones ahora hemos empezado a inculcar que sentirse mal y esterilizarlo es bueno ahora antes no antes tú y yo íbamos al colegio y si tenías miedo eso se te quita tal cual si tenías vergüenza venga no seas vergüenza sal hombre que venga dejate bobería eso eran las emociones bobería eso se te quita no te preocupes claro cada uno iba gestionando sus emociones de manera autónoma como yo creía que podía solucionar vergüenza la vergüenza la podía solucionar escondiéndome oyéndome o huir hacia adelante hago más el ridículo todavía o como se te ocurriera a ti gestionar esa emoción pero el problema viene cuando cuando creces y te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que estabas haciendo y de que las personas que te enseñaron tampoco tenían ni idea de lo que estaban haciendo y entonces vienen los traumas y entonces vienen los problemas y entonces viene el no saber ni qué me está sucediendo de qué me pasa me estoy tocando el micro igual sí a veces pero no pasa nada pero no no cagarla mucho entonces yo he dado la conclusión esa de que una la falta de educación emocional que ha habido durante todo este tiempo atrás es el principal causante de todos los problemas psicológicos que existen hoy en día y es impresionante yo eso me he dado cuenta y más últimamente con el tema este de los traumas la de cosas que nos pasan y actitudes que tenemos a diario que vienen todas de la adolescencia y de la infancia y que no las hemos localizado te pongo un ejemplo y hablo de mí no me importa yo me durante mi infancia se me reprimió de forma natural porque al final era como un mecanismo de defensa y todo esto el tema de la de la feminidad los gestos femeninos y todo esto yo me imagino muchas veces para protegerme no cruce las piernas no mueves mucho la mano todos estos temas y esto es lo que ha producido con el tiempo es que de adulto ahora hayan ciertas cosas o ciertos pensamientos que tengan que vienen de ahí de la infancia y dices que peligroso es que algo tan que esto lo digo muchas veces tan típico como preguntarle a los niños ¿tienes novia? ¿tienes novio o novia? eso se le queda en el cerebro y eso a la larga puede no sé si generar un problema que también pero muchas inseguridades en las personas es como un formato de lo que es correcto en vez de preguntar ¿tienes pareja? exacto cositas como esa corregir actitudes no llores así no vas a su situación ¿por qué no puedes llorar? ¿sabes? pues todas estas cosas a la larga sobre todo de mayor es cuando te das cuenta que vienen de ahí y que todo se explica de ahí y casi todo se explica del entorno familiar educativo de amistades que muchas veces te digo desde el desconocimiento y desde la ignorancia en plan no quiero hacerte daño pero te lo hago por tu bien produce lo contrario sé que tener bastante cuidado con el tema de los pequeños sobre todo la educación hombre tampoco estamos en la época de lo políticamente correcto ¿no? o sea es muy complejo también cuidado con eso ¿sabes? niño, niña tal todos estos temas pero pero es necesario es necesario ser como neutrales y sobre todo imagino que ofrecerles a los niños pues un un apoyo yo siempre digo que creo que lo fundamental en una sociedad es la tolerancia o sea si yo no hago daño a nadie aparte si yo no hago daño a nadie puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no esté perjudicando a nadie ni esté haciendo daño a nadie total entonces no hace falta lo que tú dijiste antes de lo políticamente correcto creo que lo que hace falta es una educación en tolerancia o sea que cada uno tolere lo que quiera y es complicado porque ahí entra en conflicto porque claro lo políticamente correcto y te voy a hablar de yo vengo de un barrio ¿vale? y en este barrio La Isleta por ejemplo la palabra homófobo yo tuve que aprenderla en el diccionario porque La Isleta es la cuna de la gala de la drag queen de toda la vida exacto toda la vida el homosexual ha sido una persona más del grupo no había sí decíamos sí pero con burla también o sea que luego con el tiempo pero la burla en este caso venía para todos ¿me entiendes? sí, sí ya total si es verdad que era el cojo era el cojo exacto Luis el mariquita es verdad que se decía así pero luego estaba también Pedro el cojo Miguel Orejú era la ese tema funcionaba así de esa manera pero no había una discriminación como tal no era Luis el mariquita no, no déjalo ahí que Dios que asco o ese típico comentario homófobo eso no existía o sea era uno más del grupo nos daba igual lo que hiciera con su vida sexual nos la traía bastante floja ¿sabes? entonces ahora por ejemplo ya hay como yo por lo menos lo noto veo como como mucho cuidado ya no hay naturalidad a la hora de poder hablar ¿sabes? ya no puedo ya no incluso lo que te estoy contando ahora me tengo que andar con ojo de como lo cuento ¿sabes? porque ya no puedo expresar y me da rabia por lo que te acabo de decir porque yo la palabra homofobia la tuve que aprender en el diccionario o sea para mí no había una distinción con ningún tipo de persona entonces sí es verdad que a lo mejor es necesaria para personas que son muy 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 mal educadas o que son unos cromañones que que tienen tolerancia cero pero para las personas que a lo mejor viven esto con naturalidad pues sí que se ven un poco perjudicados han perdido esa naturalidad o por ejemplo el tratar a la misma te digo con el racismo yo la palabra racismo la tuve que aprender también porque yo en la isleta imagínate en el puerto me crié con rusos con moros con negros con filipinos con chinos con todo y mi grupo de amigos de la infancia había de todo entonces nunca tuvimos esa separación o esa segregación pero sí es verdad que pues un gran amigo que tengo y todavía sigo teniendo Darío Darío el negro y no pasaba nada ¿sabes? o sea era con naturalidad ni él lo recibió nunca como una palabra ofensiva y demás ni nosotros nunca se lo dijimos despectivo era Darío el negro y era un amigo más y ya está ¿cuál era su característica? pues que era negro todos éramos blancos y él era negro pues Darío el negro y ahora ya es un poco de ten cuidado con esto claro pero también te digo no es lo mismo un entorno en el que todos se conocen y todo está permitido porque no le hace daño a conocer por ejemplo una persona nueva y sin saber nada pues soltar eso te lo digo por ejemplo ahora el tema mucho de los géneros la apertura que hay con el tema de los géneros no binario y está mucho el debate de preguntar buenas ¿cómo quieres que te trate? ¿en masculino? ¿en femenino? ¿en neutro? lo que sea es que tú no sabes los traumas problemas que traen muchas veces de la infancia las personas lo que han sufrido lo que sufren y a lo mejor lo importante que es para ellos que tú les preguntes eso para ellos sentirse cómodos a la hora de tener una relación o una charla contigo entonces no es lo mismo evidentemente estar en un entorno en el que sí igual porque a lo mejor tú le decías negro pero él te decía pues orejú o lo que sea a conocer una persona nueva y sobre todo en la sociedad actual en la que estamos hoy por ejemplo no tiene tanto cabida los chistes de Arevalo hay que entender o sea el tema del humor es que todos estos temas nos estamos derivando muchísimo pero hay que contextualizar hay que entender exacto el tema del humor y que el humor es una cancha en la que se deben de permitir más cosas evidentemente pero también hay que tener ciertos cuidados de no pasar sobre todo porque siempre alguien se va a sentir ofendido pero por lo menos no ofender o no tener ese afán de ofender por así decirlo eso esa es la clave no tener ese afán de ofender esa es la clave y por eso te decía lo de la tolerancia que ese era el problema o sea si nos ceñimos por lo políticamente correcto prácticamente no vamos a poder expresarnos nada por lo que tú acabas de decir porque siempre va a haber alguien que le ofenda algo o sea siempre hasta matar a una cucaracha va a haber una persona que te diga que matar cucarachas no está bien y que lo que acabas de hacer es un asesinato entonces si nos ceñimos a la política correcta no vas a poder ni matar a una cucaracha si la vemos aquí ahora no la vas a poder matar porque me puedes ofender a mí entonces sí que hay que tener tolerancia oye a mí no me gusta que me mates cucarachas pero tú dices oye pero esta es mi casa y a mí no me gusta que haya una cucaracha en mi casa o sea tiene que haber una tolerancia y voy a ponerte el ejemplo y lo puse en el podcast que dice el último y es que me encanta este ejemplo la taurimaquia yo soy animalista ¿vale? a mí me encantan los animales no soy taurí yo nunca iría a un espectáculo de toros porque por el principio que te acabo de decir para mí no es espectáculo si un animal sufre por placer no me apetece ver eso pero yo puedo entender a los taurinos yo entiendo que haya gente que le apasione la habilidad de un torero y te explico el por qué el 99,29% el número extendísimo extendidísimo de personas que vea un toro de 500 kilos con unos cuernos así delante de suyo o muere o sale corriendo o se queda paralizado o no sabe ni qué cuña hacer o sea te nula el bicho ese te va a matar te va a destrozar por la mitad y hay un porcentaje de tipos que han aprendido una habilidad para poder pues bailarlo marearlo asesinarlo al final ganar en una pelea por así decirlo que la gente dice esta mañana yo digo mira esta mañana o sea tú te pones ahí con las mismas cosas que él y te mata el toro también a ti o sea ahí no hay nada mañado ahí hay una habilidad aprendida y hay gente que la mira hay gente que dice me encanta ver esto vuelvo y repito yo no yo no lo vería porque a mí me encantan los animales pero lo que uno puede hacer es ir a un debate y empezar a hablar de lo políticamente correcto y lo políticamente correcto es que no se puede hacer daño a los animales y entonces te prohíbo hablar no te dejo ni expresar el arte que no sientes por tal que a ti te gustan los taurinos que tu abuelo te llevaba de pequeño a verlo a ti porque te estoy anulando y eso es cero tolerancia claro ahí no está habiendo tolerancia claro a ver por un lado el tema de los toros no estoy muy puesto pero ya no solo el hecho sé que estás en contra no solo el hecho en sí de me emplanto delante de un animal no al animal se le manipula se le mete de todo y todo está bien o sea no es tan tan a la ligera en plan pues es vida o muerte yo me ofrezco no no es así o sea al animal se le está torturando a nosotros nos mata para que sí vale a nosotros nos estamos preparados para ello exacto y estamos hablando de que hay toreros que han muerto o sea no es sí pero cuántos toros han muerto hombre estaba hecho para que el toro muera claro no para que muera el torero y quiénes somos nosotros para decidir que los toros tienen que no sé este tema te da para mucho claro pero ese es el tema que hay que haber tolerancia pero sí estoy con eso exacto el tema de la tolerancia siempre la que me he dado cuenta mucho últimamente que no puedes tener una conversación con nadie exacto porque yo tengo mi postura tú tienes la tuya no me voy a mover de ella y me voy a ofender con lo que tú me digas ¿no? hay que saber escuchar aceptar yo esto lo he dicho mucho también con el tema de la política evidentemente yo con Vox no comparto absolutamente nada pero tengo que llegar a entender que hay gente que sí comparta esos pensamientos exactamente porque por la educación por lo que sea al final cada uno somos seres individuales y tenemos unos principios y lo que sea y es que tengo que llegar a aceptarlo aunque mejoró bastante pero tengo que aceptarlo y lo mismo con la toromaquia y que o sea yo no voy a hablar ni de cuál es mi condición política porque sinceramente podría decirte que es nula pero yo escucho los partidos políticos y puedo escuchar a Vox y decir hostia pues lo que ha dicho aquí igual tiene algo de razón y escucho al PSOE y digo hostia lo que ha dicho aquí igual tiene algo de razón escucho a Podemos y digo hostia pues lo que ha dicho aquí y luego también lo contrario escucho a Vox y digo aquí estás totalmente equivocado escucho a PSOE aquí estás totalmente equivocado tengo que escucharlo todo o sea lo que no puedo hacer es que me hable de una persona que sea de Vox y taparme los oídos o una persona que sea de Podemos y taparme los oídos no me interesa porque esta persona escucha lo que te va a decir crea un debate enriquecete porque al final ahí está la virtud en poder enriquecerme de todos los medios de todos los campos tener una mente abierta a absorber igual lo que te va a decir te sirve también para lo tuyo exacto tener argumentos te ayudará a tener argumentos exacto yo esto lo digo mucho con el tema de la gestación subrogada por ejemplo hay como un debate que tengo los vientres de alquiler interno porque escucho ambas partes y evidentemente ya más o menos tengo una postura en el tema yo pienso que no se debe comercializar con el cuerpo humano pero escucho como los debates los argumentos y no me atrevo yo soy una persona muy neutral por lo general eso tiene su parte negativa también pero no me atrevo a posicionarme 100% muchas veces en determinados temas porque puedo cambiar la opinión pero está bien eso está bien que tengas esa flexibilidad yo creo que si todos tuviéramos esa flexibilidad sería mucho más sencillo que las cosas fueran bien para todos un tema que tuve hace poco con una compañera prostitución me preguntó ¿tú te acuerdas con la prostitución? y yo le dije sí me dice ¿pero cómo puede estar de acuerdo? entonces fue bastante sana la conversación al principio empezó así ella se quedó muy impactada es mi opinión yo le dije yo estoy en contra de que hay una mafia relacionada con esto de que hay una explotación hacia la mujer pero yo estoy a favor de que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera porque mi cuerpo es mío o sea si yo me quiero cortar un dedo y te lo quiero regalar para que tú te lo pongas en el hombre porque a ti te apetece esa es mi decisión y tuya ahí no debe entrar nadie porque es mi cuerpo al final lo único que yo poseo en mi vida soy yo yo mismo yo vengo solo con mi cuerpo y cuando me muera me voy solo con mi cuerpo no tengo nada más entonces esto es mío esto no es ni del estado no es ni de ni de una religión no es de todos no, no esto es mío entonces si yo vamos a poner mi caso un hombre si a mí una señora me dice oye te doy mil euros para acostarte conmigo yo tengo que tener la potestad de poder decidir si sí o si no no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que yo hago de hacer con mi cuerpo si lo quiero vender o no lo quiero vender estoy a favor de la prostitución de este modo si una persona mujer, hombre normalmente mujer si una mujer decide querer acostarse con otra persona a cambio de dinero todo de forma de acuerdo todo de forma consensuada todo de forma porque hay algo malo ahí a ver el tema es que es muy utópico hoy en día que sea así tan libre y tan yo conozco sí y los hay pero pibas que se dedican a este tema y me vienen y demás y las conozco y sé que oye te lo dicen es que yo no quiero trabajar en una tienda por mil euros no me apetece yo gano eso en dos fines de semana y me lo paso bien y la gente que conozco me gusta no sufro vivo la vida bien lo gano bien y yo digo hostia pero quién es nadie para decirle a esta muchacha que no en realidad si nos podemos analizar es en plan de verdad es una salida no sé da para mucha eso ya eso lo tendré que valorar yo en una sesión si lo que está haciendo le viene bien para su psique si no pero al final o sea hay personas porque vamos a hablar pornografía horrible pornografía no en el sentido de lo que se haga o no sino de las actrices o actores sí o sea si una actriz quiere ser actriz porno y al final es un tipo de prostitución o el only fan es un tipo de prostitución o sea tú haces con tu cuerpo lo que quieras lo vende gana dinero y entonces todas las personas que se dedican a esto tienen problemas psicológicos lo dudo hay personas que o sea hay personas que considero que un trabajo normal como están las cosas hoy en día con los alquileres como están no llegar a fin de mes estar con ese estrés día sí día también esa ansiedad esa angustia le causa más problemas psicológicos que a lo mejor vender su cuerpo y vivir de una forma que pues más ostentosa que le salga mejor que le salga cuenta si lo quiere hacer y no hay nada detrás de obligación ni de una persona que se está aprovechando ni de nada sino todo es a voluntad y tal yo no lo veo mal esa es mi opinión realmente todas estas opiniones también las das tú a través de tus redes sociales que la utilizas bastante para lanzar mensajes en vídeos cortitos y tenemos un pequeño vídeo con alguno de tus clips el amor en la vida es un refugio un refugio donde no caben reproches de los cuales vienen de tiempos atrás lo que tienes que hacer a la hora de amar a alguien es simplemente cuidar y respetar cada uno de sus pedacitos tú quieres estar con alguien que a tu lado ya no es feliz probablemente la respuesta sea que no porque en el fondo nos hace feliz tener a una persona a la que completamos quiero que imaginemos que la felicidad es un número un porcentaje el 100% si yo invirtiera ese 100% en una única cosa o un único campo en la vida estaría arriesgando demasiado si te ofreciera 10 millones de euros ahora mismo los cogería seguramente sí y no pero y si la condición fuera no volver a levantarte nunca más exacto se te quedan donde están porque lo más valioso de nuestra vida es nuestra propia vida bueno las redes sociales como hemos visto en estos pequeños vídeos que subes a instagram también te han servido como una puerta para darte a conocer el tema también yo creo también para atraer incluso a clientes ¿cómo es llevar la psicología a las redes sociales? la verdad que no es que yo sea muy diestro en todo este tema lo he hecho de una manera lo más natural posible lo he intentado exteriorizar como yo veo las cosas o como veo la vida junto con lo que he interiorizado de psicología o lo que he aprendido y es la forma en la que lo hago no tengo más pero realmente tienes buena respuesta de la gente muy buena respuesta cosa que me ha sorprendido porque no no sé uno cuando empieza algún proyecto empieza algo lo haces porque te ilusiona porque te apasiona porque simplemente te vas a divertir un rato y de repente ves una respuesta muy positiva por parte de las personas y entonces me ha sorprendido muy para bien que la respuesta de la gente siempre es muchas gracias tus vídeos me sirven para mucho tenía un problema y he visto tu vídeo y lo he pensado y tienes razón digo hostia pues que guay estoy llegando a más personas de las que creía entonces muy contento al final las redes sociales hoy en día evidentemente son la puerta de todo TikTok también es muy puntera en todo esto y al final muchos profesionales están aprovechando la plataforma para primero evidentemente como profesionales y negocios para captar clientes para llegar a conocer personas y luego también para dejar esos pequeños consejitos en este caso tú con tu cuenta de Instagram para intentar ayudar me imagino a las personas en pequeños temas el tema del programa de hoy es las relaciones que hemos estado hablando de otras cosas las relaciones pues que podríamos hablar de muchas cosas pero la primera pregunta hoy en día ¿ha cambiado las relaciones con respecto a hace un siglo por ejemplo antaño a nuestros padres a nuestros abuelos yo creo que esa pregunta se responde se responde sola creo yo ya no hace falta ni que venga un psicólogo ni te hace falta ver y oír lo que está sucediendo en el contexto y ya está no hace falta más nada son totalmente diferentes porque crees que o sea me imagino que es el tema del contexto pero a mí me da la sensación vamos ya al grano hablo de las relaciones afectivos sexuales porque no de amistad y esto que a lo mejor es muy que hoy en día quizás o lo que más se dice es que hay tanta libertad que el ser humano parece que se está olvidando de la monogamia y está más interesado y está más interesado muchos de ellos la mayoría en un general vínculos afectivos y luego también en abrirse en ese sentido en tener varias parejas o relaciones abiertas relaciones basadas mucho en el tema sexual tú por ejemplo en tu consulta qué es lo que sueles ver en este tema la verdad que en el campo de la sexualidad no suelo tocar mucho mucho este palo si es verdad que yo tengo una visión bastante particular de este tema yo me alegro mucho de lo que está pasando porque creo que la libertad sexual es algo natural algo que se tenía que dar porque es intrínseco en el ser humano no creo que sea una moda no creo que sea algo que se esté dando porque estamos evolucionando no, no, no o sea esto viene de antaño ya viene de los griegos los latinos los nórdicos los árabes también lo utilizaban la monogamia fue algo instaurado por la iglesia católica ¿vale? estamos hablando de que la iglesia aparece en el 400 después de Cristo y antes de todo eso no existía este tipo de monogamia ¿qué es lo que está sucediendo y la problemática que está ocurriendo ahora mismo? que estamos en medio de una transición y las transiciones siempre traen problemas o sea siempre es algo te podría poner mil ejemplos pero para no aburrirte vamos a hablar de lo que estamos hablando estamos abriéndonos a lo que somos naturalmente olvidándonos de reglas y dogmatismos que una religión ha podido dejarnos como costumbres y demás porque éramos un estado católico hasta no hace mucho como me dijiste hace 100 años no más y estamos evolucionando a eliminar ese concepto a eliminar el concepto católico que tenemos instaurado de cómo una relación es correcta porque al final durante 1600 años se nos metió en la cabeza que lo correcto es mujer-hombre de la salud de la enfermedad y hasta que la muerte nos separe nuestros hijos procrear y nos aguantamos lo que sea y nos morimos amargados y da igual no pasa nada todo eso está bien y se nos instauró de una manera que si te salías de ahí cuidado bueno la homosexualidad mismamente mira cómo estaba castigada o cualquier tipo de el adulterio era algo que estaba totalmente fuera el adulterio por parte de la mujer por supuesto no la del hombre no la del hombre estaba genial todo eso se está eliminando ahora y está apareciendo el ser humano lo que somos por naturaleza si me quiero acostar con un chico me acuesto con un chico si me quiero acostar con una chica con chica si me quiero acostar con tres con tres si quiero tener una relación en la que yo tengo un vínculo afectivo con uno pero me acuesto con más personas tampoco hay problema todo esto me parece genial y te voy a explicar el por qué creo que en el amor y en las relaciones cada ser humano es un color para explicarlo de una forma que sea fácil de entender cada ser humano es de un color y no lo elegimos nacemos con él unos son rosas otros son azules otros son verdes pistachos otros son plateados todos somos de un color la iglesia católica lo que hizo fue el color bueno es el azul y todos tenemos que ser azules entonces durante muchos años el que era amarillo tenía que resignarse y con el color azul el amor y tal y el azul era el correcto entonces llegamos ahora a la transición dentro de 100 años probablemente ser de cualquier color sea lo idóneo si nací rosa me juntaré con un rosa si nací amarillo con un amarillo si nací verde pistacho buscaré un verde pistacho y estaré feliz con ese verde pistacho pero estamos en la transición donde nos choca donde si lo azul era correcto y es lo que me enseñaron que hago siendo amarillo ya no sé si esto está bien pues pero es que mis padres fueron azules y mis abuelos fueron azules y yo ahora soy amarillo y te choca vale y esto se junta encima dentro de la transición a que no tenemos una cultura emocional de cómo gestionar todo esto cómo gestionas tú que eres amarillo y cuántos amarillos no hay por ahí con azules porque hay personas que sí verdaderamente son azules que corresponde con el color que se ha estipulado como correcto durante todos estos años y soy un amarillo que estoy con un azul y le voy a hacer daño porque en el fondo soy amarillo pero no me atrevo a ser amarillo porque lo correcto es el azul entonces me quedo con el azul no gestionamos bien todo esto falta de comunicación falta de sinceridad exactamente pero crees que es posible amar a varias personas a la vez es que yo creo que todo esto depende de la concepción que tengamos del amor evidentemente porque si es la de la iglesia y todo esto el vínculo la monogamia el respeto por una pareja todos estos temas evidentemente no es posible el poliamor pero ¿se puede amar de la misma forma a varias personas a la vez y se puede tener una relación por ejemplo no como se conoce porque sería imposible con varias personas a la vez por supuesto y ahí va con lo de los colores el amor como tú lo has dicho te lo comparé con los colores si yo encuentro una persona verde pistacho igual que yo y los dos amamos a varias personas no hay problema si todos somos verde pistacho todos nos podemos amar estamos en la misma sintonía es como las ondas de radio y las frecuencias hay diferentes entonces pueden pueden funcionar con distintas frecuencias el problema es cuando no estamos en la misma frecuencia el problema es cuando yo soy poliamoroso y tú eres pues una persona monogama que está experimentando no estamos en la misma sintonía y luego lo que te he explicado estamos en una transición si yo voy a dedicarme al poliamor hay que gestionar diferentes sentimientos nadie te ha enseñado a ser poliamoroso no tienes ningún ejemplo de cómo gestionar el poliamor tú de cómo gestionar un matrimonio te viene un cura que no se ha casado nunca pero también te explica cómo ser un marido ejemplar y una mujer ejemplar pero y el poliamor ¿cómo seas un poliamoroso ejemplar? no se sabe estamos en una transición y se está descubriendo por lo tanto sí creo perfectamente que puedes amar varias personas sí creo perfectamente que existe el concepto de amor tú diste depende del concepto de amor que tengas existen muchos conceptos de amor tanto como colores exacto entonces lo que tienes que hacer desde que eres pequeño ya lo que se le tiene que hacer a los niños es identificar cómo amas tú qué tipo de amor es el que tú sientes tú tienes que encontrar una persona en tu vida que entienda el amor igual que tú si es amarse entre tres entre tres si es amarse si tengo un chico para mí y una chica para mí porque amo un chico y una chica porque necesito los dos géneros pues entonces también me vale si lo que soy es monóama y se me ajusta al tema de la iglesia pues también no pasa nada o sea tiene que haber una libertad de elección de amor y creo que se ve la perfecta armonía cuando en la sociedad todo es aceptado todo es tolerado con respeto de el que quiera ser monóamo que lo sea el que quiera ser homosexual que lo sea el que quiera ser poliamor que lo sea siempre y cuando se gestione bien y se encuentre la persona que piensa y está acorde contigo todo es posible y cómo sabes que es amor cómo sabes que es amor esto es una buena pregunta porque la emoción más difícil de todas de aprender es amar y eso yo lo tengo más que comprobado porque miedo se siente de forma natural el asco lo mismo la alegría igual pero amar amar es súper complicado porque amar requiere el sacrificarte si yo amo a alguien quiero que esa persona esté bien aunque a mí me vaya a ir peor es poner a la otra persona por delante yo no estoy de acuerdo con esto ese es el significado de amor como mira te lo voy a explicar cómo ama una madre a un hijo cuál es el amor más grande de la vida siempre y cuando sea natural el amor de una madre a un hijo si te da la elección a la mayoría de madres quién prefieres que muera qué eligen si pero tú crees que realmente si vamos a la base eso está bien es decir anteponer por así decirlo que no es así o sea yo entiendo la afirmación esa de si amo a alguien quiero que esa persona sea feliz aunque no esté conmigo por ejemplo me parece bien correcto ahora el más o menos lo que decías tú el que esté bien implique que yo esté mal por así decirlo o sacrificarme de alguna forma ¿por qué me toca sacrificar por nadie? claro esto viene a lo que tú acabas de decir viene a coalición a lo que tú acabas de decir porque claro esta frase que yo he dicho tú la puedes coger la puedes decir sí obvio pero viene a lo que tú acabas de decir si yo por ejemplo amo a una persona y estoy con esa persona pero sé que si no está conmigo le va a ir muy bien en la vida en su carrera profesional va a ser más feliz o que mi vida le está causando problemas si yo amo a esa persona la dejo ir porque la ama claro si la quieres para ti no la estás amando estás siendo egoísta exacto entonces no la ama de verdad amar de verdad perdón es priorizar a la persona en el sentido es si me tengo que joder o restar felicidad para que esa persona sea feliz no como en el sentido de si me estás maltratando te lo permito para que tú seas feliz no va por ahí el tiro va por ahí más como si sé que algo te va a venir bien aunque a mí me vaya mal voy a hacerlo porque te amo porque te quiero el ejemplo que te acabo de poner de una madre o un hijo o un amigo si yo quiero a mi amigo la generosidad por ejemplo si yo tengo 10 euros y el ejemplo más tonto yo tengo 10 euros y mi amigo es 0 si te doy 5 y me quedo con 5 me estoy sacrificando para que tú estés bien también te quiero esos son los tipos de sacrificio a los que yo me refiero no es que yo te doy 10 y me quedo yo a 0 para que ¿me entiendes? pero hasta qué punto por ejemplo lo típico que se dice cuando estás en una relación no, tenemos que amar los defectos y las virtudes de la otra persona hasta qué punto tengo yo que aceptar los defectos de una persona esos son tus límites esos son tus límites hasta el punto de que te hagas feliz o no pero realmente tengo que aceptar los defectos de una persona sí, claro todos venimos con defectos y virtudes ¿pero por qué tengo que aceptarlo? no tienes por qué aceptarlo sí, o sea ya pero me refiero que por lo general se nos dice como no, como tienes que aceptar todo lo bueno y lo malo de la otra persona ¿por qué? ¿hasta qué punto? hasta el punto que tú quieras vale hasta el punto que tú quieras o sea lo que te intento decir yo es que no vas a encontrar una persona perfecta no, obvio porque ni tú mismo lo eres eso es obvio entonces amar también consiste en amar los defectos en ver en poder apreciar que es lo que digo yo siempre lo que tú llamas defectos realmente son sus debilidades y tú como pareja estás para complementar esas debilidades igual que la otra persona está para complementar las tuyas si yo por ejemplo soy una persona que soy un desastre vistiéndome y mi pareja es muy coqueta pues déjate ayudar si es verdad si tu pareja toma una postura de me da coraje todo lo que como se viste que mal viste y me estás criticando lo que estás haciendo es machacarme no tú tienes que decir mi pareja es un desastre pero yo lo quiero siendo un desastre te voy a ayudar a vestir mejor a que estés arreglado ayudar no obligar y siempre y cuando esa persona quiera sato exacto ayudar no obligar entonces tenemos que empezar a apreciar donde tú tienes un defecto para yo poder ayudarte en ese defecto de hecho ahí se crea un vínculo afectivo si yo tengo una necesidad de ayuda y tú me la brindas pues entonces hacemos una pareja que se amolda perfectamente y tenemos esa reciprocidad de poder ayudarnos en la vida y crear ese vínculo y esa confianza para seguir adelante siempre y cuando yo creo que la base de todo y eso evidentemente está de acuerdo lo principal sea el amor propio porque al final cuando más dudas más problemas surgen son cuando no hay amor propio y esas debilidades se convierten en una relación tóxica por así decirlo porque uno manipula a otro y todos estos temas y al final todo se convierte en algo peligroso cuidado con el amor propio porque se tiende a confundir con el ego no, exacto no es lo mismo no es lo mismo el amor propio viene de un sentimiento positivo el amor propio y perdón que te corte porque lo estás diciendo ahora el tema de complementar en el sentido de sí evidentemente o sea hay una afirmación no sé con quién lo hablaba no es que busquemos una media naranja nosotros tenemos que ser la naranja entera pero que yo sea capaz de ser tan feliz conmigo mismo que comparto mi felicidad con la otra persona igual que la otra persona conmigo que no sea un complemento simplemente que ambos vamos juntos pero somos seres individuales supongo que debería ser así ¿no? es que lo que te dije el amor colores ya ese es tu concepto del amor sí, claro y yo no voy a venir a decirte no, eso está mal eso no obviamente tu concepto de amor traerá problemas propios de ese concepto de amor sí, claro y el que tenga yo también traerá problemas propios del concepto que yo tenga de amor porque al final cada color tendrá sus virtudes y cada color tendrá sus defectos entonces si tu concepto de amor es vivir una vida individual y buscar un compañero con quien vivirla no está mal vale es tu concepto pero trata de encontrar una persona que piense exactamente igual que tú porque si tú te juntas a una persona que cree en las medias naranjas cuidado porque él te va a decir que tú estás equivocado todo el rato y tú le vas a decir a él que él está equivocado todo el rato y luego depende de lo dominante que sea uno u otro se puede convertir en algo en choques en choques en conflictos en nunca estar de acuerdo en nada y hay que tener cuidado por eso te daba la explicación antes de lo de los colores porque es una pura realidad y es algo que todavía a día de hoy con toda la libertad que hay no tenemos interiorizado o sea andamos como pollo sin cabeza buscando cuál es el amor correcto cuál cómo se tiene que amar esto se ajusta a lo que hemos vivido esto está bien esto y entramos sin querer no es que vayamos buscando el conflicto de yo tengo la razón como yo amo es así no, no, no es que no estamos seguros del todo si como nosotros amamos es correcto o no pero sí es verdad que yo tengo ese principio del concepto de amor que creo que es necesario el de si tengo que sacrificarme en algún momento para que la otra persona la vaya mejor creo que es necesario o sea no se puede vivir en un puro egoísmo todo el rato en el amor la otra vez me preguntaba un paciente me decía tuvo una peleilla y demás con su pareja y demás y me dijo que su pareja quería ir a la playa y a él no le apetecía y hubo un conflicto ahí porque su pareja le decía no, es que te tienes que sacrificar a veces y él decía que no, que no le apetecía ir y entonces tuvieron un conflictillo y él me preguntó si tenía razón él o ella y entonces yo le expliqué depende de la necesidad de la otra persona si todos los días me vas a pedir ir todos los sábados a la playa y a mí no me gusta la playa no vas a tener razón por ahí no van los tiros no me tengo que sacrificar en esto pero si un día me dices oye, quiero ir a la playa porque estoy pasando un mal momento necesito de tu compañía del mar del sol necesito que me escuches un rato desconectar pues creo que ahí si es necesario que te sacrifique porque se supone que tú amas a esa persona y esa persona te está pidiendo ayuda entonces vas a tener que sacrificar un poco tu bienestar para el bienestar de la otra persona y en ese equilibrio creo que está el amor real el amor verdadero en ese equilibrio ni te vayas mucho porque van a abusar de ti ni tampoco te quedes tan corto porque igual vas a pecar de egoísmo y ya no estás amando a alguien tiene que ser ese punto intermedio que es lo difícil tenemos toda la vida para encontrarlo según un psicoastrólogo que vino al salpique yo viví el amor de mi vida en otra etapa y en esta etapa no lo voy a vivir así que en esta vida ¿sí? ¿te ayudas? sí, sí pero bueno eso porque eres una laranja antelada no, me lo dijo me dice que mi objetivo va a ser quererme a mí mismo llegar a tal y que a partir de los 40 no me queda tiempo ni nada voy a conocer a alguien con el que compartiré la vida un Leo ahí lo dejo ¿de nombre o de...? no te imaginas buscando Leo en Instagram voy a pasar a... me encantaría seguir hablando de este tema pero por ir concluyendo ya voy a pasar a... hacer el test del salpique del invitado de oro que a final de la temporada diré quién es el que tiene mayor puntuación te haré una serie de preguntas comienzo ¿qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? un chisme lo que sea aviso que ya me sé el chisme pero quiero que lo cuenten para aportar y comparar datos B finjo sorpresa como gran actor de telenovela o C aviso que no me cuenten nada dímela otra vez la primera es aviso que ya me sé el chisme pero quiero que me cuenten más datos la segunda es finjo sorpresa vale voy recopilando información por supuesto algo de lo que me han dicho a mí y no cuadre cuando tienes que hacer una reseña sobre un restaurante lo que sea hago una reseña sincera con detalles soy muy tiquismiqui solo digo las cosas buenas hay cosas que obvio o no hago reseña me da flojera no suelo hacer reseña suelo hacer reseña cuando algo ya se sale de madre para mal y pongo ahí esta gente no es tan ubicado vale te da flojera tu mejor amigo se va a casar mañana pero te enteras que su futura mujer le ha sido infiel se lo digo de una tiene que saberlo y me da igual las consecuencias no se lo cuento a mi amigo pero comparto el chisme con otra persona me callo no es asunto mío ya se enterará ninguna de las tres la verdad no no tiene que elegir una no porque yo iría como yo actuaría tú me estás preguntando no me encaja ninguna yo iría a la persona a la mujer y le diría lo sé y ya lo sé tienes que afrontar que ya lo sé y tienes que ser sincera o sincero pero tú no se lo dirías a esa persona si esa persona no accede a confesar porque yo le daría la oportunidad que hiciera las cosas bien yo se lo diría o sea yo iría y le diría a mi amigo o a mi amiga vale esta persona te ha sido infiel pero yo daría la oportunidad a la pareja a que hiciera las cosas bien vale en ese aspecto le daría la oportunidad no sería tan te pongo la primera tan cabrón que sientes cuando te dicen mañana te cuento la verdad que me quita el sueño si quieren contarme algo que lo digan ya me deja un poco en suspenso pero se me olvida o absolutamente nada la vez vale creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar no hay que apurar nada ni postergar nada por el momento alguna vez alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando a alguien jamás me considero un profesional alguna vez me pasó que vergüenza yo no stalkeo si que va a pasar además tengo una historia super ridícula con esto a mucha gente tiene exactos cosas a ver cuéntame estaba haciendo bueno pasando con el instagram mirando y tal y sin querer le doy la ega una foto pero no no vi la foto y cuando veo veo que es una vecina mía más o menos de mi edad con la que me llevo mal encima y dije hostia que liada entonces ya entró al perfil y entrando al perfil la agrego sin querer también pero lo mismo o sea te juro que fue todo así patoso total pero pero patoso una tras otra pero patoso terrible y ya le envié un mensaje le dije no 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 le puse nada ya pero dije yo es que ahora si la elimino va a ser peor claro y entonces se quedó ahí y no al tiempo la eliminé ay 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 al tiempo la eliminé pero fue como yo que que liada la máxima que liada máxima o sea me quedé en plan me cago en vale entonces alguna vez me pasó y que me da vergüenza lo dejo ahí antes de despedirte todos los invitados tienen una obligación aquí aunque me encantaría aplazarte si no para el salpique para otra cosa un invitado que pueda venir al salpique alguien que conozca interesante que pueda ofrecer algo que viva en la isla para que sea mucho mejor si puede ser sobre qué sobre qué lo que sea de cualquier ámbito hombre antes te dije uno vale antes te dije uno pero pues mira no te debo decir el mismo creo que que yo él es un invitado perfecto para para el salpique para darle visibilidad a lo que a lo que ha pasado sobre todo para personas que estén en la misma situación pues le sirva y creo que es un invitado perfecto para que no sepa yo era una persona que tuvo un accidente aquí en la isla de Gran Canaria y se quedó ciego a raíz de ese accidente en Tiritaña sí sí aquí justo en el municipio de Moa fíjate que fui a Tiritaña hace un par de semanas y me acordé de él por eso muchísimas gracias por haber venido redes sociales algo vale el podcast que estamos realizando que ya les pido perdón de antemano por el sonido porque es un poco desastre somos muy amateos estamos muy verdes pero bueno el contenido vale la pena locura de verdad lo tienen en YouTube lo tienen en Instagram lo tienen en TikTok y mi página de Instagram que es ang-psicología para el que quiera seguir el interés de los vídeos y demás ahí cuelgo consejos semanalmente prácticamente y poco más la verdad un placer haber venido y haber compartido este ratito aquí es un poco hemos demostrado que se puede hablar con diferentes puntos de vista de muchas cosas y que siempre es constructivo siempre y cuando exista esa tolerancia que dijimos y un placer la verdad nada más que añadir ni aportar muchísimas gracias bueno podríamos invitarme a tu posca también no soy humorista pero ahí la dejo pues sí bueno pero ahí te la dejo así tienes un rodaje de conocimiento de personas que no está mal muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias a ustedes por haber seguido El Salpique una semana más recuerden que lo pueden seguir también a través de YouTube de Facebook de Evox y de Spotify nosotros volvemos la semana que viene con una entrega más de El Salpique un salpique ¡Gracias!